¡Jejejeje! 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 ¡Vamos, camión de volteo! Carga, carga, carga el camión Carga el camión de volteo Tierra y cemento ¡Cállalo! Rocas y escombros ¡Vamos, carguémoslo! Brum, 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 brum ¡Vamos, camión de envío! Carga, carga, carga el camión ¡Hay el camión de envío! Una cajita, un gran paquete ¡Vamos, carguémoslo! Brum, 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 brum ¡Vamos, camión congelador! Carga, carga, carga el camión Carga el camión congelador Jumos de hielo, comida y postres ¡Vamos, carguémoslo! Brum, 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 brum ¡Ja, ja, ja, ja! Carga, carga, carga el camión Cargan los camiones grandes Cosas pesadas, cosas preciadas ¡Vamos, carguémoslo! Brum, 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 brum ¡Ya llegamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Esta calle está muy sucia! ¿Qué podemos hacer? ¡Los ayudaremos! Basura en la calle la recogeré Latas, plástico y papel los reciclaré ¿Dónde están? ¡Los encontraré! Latas, plástico y papel los reciclaré O calles sucias las limpiaré Hojas, basura y polvo los barreré ¿Dónde están? ¡Los encontraré! Hojas, basura y polvo los barreré Objetos obsoletos me los llevaré Muebles y electrónicos los recolectaré ¿Dónde están? ¡Los encontraré! Muebles y electrónicos los recolectaré Basura en la calle recolectaremos Latas, plástico y papel reciclaremos ¿Dónde están? ¡Los encontraremos! Basura, polvo, plástico, calles limpias ¡Wow! ¡Las calles están limpias! ¡Gracias! Yo soy la excavadora, vamos a cavar, cavar Yo soy la excavadora, vamos a cavar, cavar Cabemos la arena y levantemos la tierra Cabemos la arena y hagamos un tobogán Yo soy la excavadora, vamos a cavar, cavar 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 Grande y fuerte, soy de acero, vamos a ver perforar Mi martillo las rojas, en pedazos las tejas Yo soy la excavadora, vamos a cavar, cavar Yo soy la excavadora, vamos a cavar, cavar ¡Ja, ja, 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 ja! Tenemos que excavar, cavar, cavar, cavar Gran excavadora lista para construir Pla, pla, clic, clac, clac, pla, pla, clic, clac, clac, nosotros somos vehículos de construcción Tenemos que cargar y descargar, camión de volteo listo para construir Pla, pla, clic, clac, clac, pla, pla, clic, clac, nosotros somos vehículos de construcción Tenemos que aplanar y empujar, gran aplanadora lista para construir Pla, pla, clic, clac, pla, pla, clic, clac, pla, pla, clic, clac, clac, pla, pla, clic, clac, clac Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres Vamos a construir ¡Sí! ¡Wow! ¡Un chico de construcción! ¿Quién estará construyendo ese edificio? ¡Nosotros! Camión de volteo Puedo cargar cosas pesadas Déjamelo a mí ¡Sí! ¡No te preocupes por los materiales! Cava, cava, vamos, excavadora Cava, 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 cava Puedo excavar todo el día Déjamelo a mí ¡Es un gusto ayudarte! Empuja, vamos, puedo hacer Empuja, 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 empuja Puedo empujar grandes rocas Déjamelo a mí ¡Puedo empujar lo que sea! Vamos, vamos, revolvedora Gira, 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 gira Puedo mezclar cemento Déjamelo a mí ¡Puedo sellar todo! Somos un equipo Y construimos Somos el arquivo De construcción ¡Sí! Sálveme, por favor Estás muy arriba ¡Vamos, helicóptero! Al cielo, al cielo Al cielo, al cielo, helicóptero Vuela alto, vuela alto, helicóptero ¡Entra rápido! ¡Entra rápido! Al cielo, al cielo, helicóptero Vuela alto, vuela alto, helicóptero ¡Sí! 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 Al cielo, al cielo, al cielo, helicóptero ¡Sí! Vuela alto, vuela alto, helicóptero ¡Sí! Vamos y rescatémoslos ya ¡Sí! Vuela alto, vuela alto, helicóptero ¡Sí! ¡Sobrimimos! Al cielo, al cielo, helicóptero ¡Sí! Vuela alto, vuela alto, helicóptero ¡Sí! Muy lejos, muy lejos, helicóptero ¡Sí! Vuela alto, vuela alto, helicóptero ¡Sí! ¡Gracias! Las ruedas del autobús giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del autobús giran y giran Por la ciudad Los limpia parabrisas suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Los limpia parabrisas suben y bajan Por la ciudad El claxón hace pip 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 El claxón hace pip 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 Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Aben y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los cinturones hacen clic 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 los cinturones hacen clic 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 por la ciudad las ruedas del autobús giran y giran, giran y giran, giran y giran las ruedas del autobús giran y giran por la ciudad ¡Suscríbete al canal!